Más de 50 empresas especializadas en productos y servicios para mayores de 50 años se reunirán este fin de semana en el Over 50 Show, que se celebrará en el Palacio de Congresos. El horario de apertura será de 11 a 19 horas durante el sábado y el domingo. La entrada al recinto será gratuita y además de las visitas y actividades, los asistentes podrán participar en conferencias sobre salud, finanzas e inversión, ocio, descanso, viajes, belleza, seguridad, cocina o jardinería. También habrá lecciones de baile y golf gratuitas, entre otras actividades. La feria se ha consolidado como el mayor encuentro para mayores de todas las nacionalidades de los que se celebran en la provincia, con más de 6.500 visitantes previstos.